Y bueno amigos de YouTube, si me van a dejar ver algo ya no voy a confiar en ustedes. Y bueno pues, este video es para mayores de 20 años o de 90 si es necesario. Y bueno, José Luisa 001996 me reta quitarle y esconderle la máscara a Freddy, Cindy o Candy. Freddy no está, Cindy no está, Bonnie sí está, pero Bonnie no lo retaron. Y Candy, vamos por Candy. Candy, Candy, Candy ven. Ya no me hables, me rompiste, me maltrataste. No mira, para compensarte todo, duerme, relájate, relajado. Te vamos a hacer una cejita en la carita, aplicarte la mascarilla en tus engranajes. Pero para eso debo de quitarte tu máscara y ahí quédate, ahí espérame. Y ahí ya llegué y ya, 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 y ya espera. Y adiós. ¡Chica, chica, mi máscara! ¡Mi máscara! ¡Chica, mi máscara! Está acá. Bonnie, ¿dónde está? No me hables, yo ya no... déjame de grabar chica yo ya no yo no quiero grabar mi máscara y bueno youtube esto digo todo por hoy no olviden darle like si les gustó el vídeo y suscribirse para seguir viendo más vídeos míos les recuerdo que yo subiré sólo un vídeo de retos a la semana y los demás ya no serán de retos porque si estoy explotando los vídeos de los retos sé que los amo pero no es malo caer en las adicciones y bueno amigos de youtube hasta la próxima y chao